Y todos los demás me los, seguramente me los saltaré Porque me van a atacar un montón de legendarios y paso de que me maten Ah, todos los objetos y toda la mierda Yo me los sacaría pero tienes en la caja Bueno, legendario con megas Capturate joder, capturate joder Me van a matar a todo el equipo como siga así Uno ¿What? ¿Y el dos y el tres? No me voy a quejar tampoco, Lucario atrapado de puta madre joder Y vamos a ver que, bueno los ataques ya lo hemos visto de sobra Y parecía bastante fuerte de hecho Ataque 77, ataque especial 84, 59, 60, 49 Tiene poquita defensa Foco interno, esa habilidad, no sé Gracias a su profunda concentración no retrocede entre los ataques del rival Que nunca está mal Psicocolmillo, bola sombra y su fuerza y magnitud Ah, pues vosotros diréis si está bien o no Y tiene una naturaleza que O sea, no Le baja defensa especial y le sube velocidad Bueno Uf, baja velocidad Ah no, al revés Baja velocidad y sube defensa especial Pues casi prefiero al revés Casi prefiero al revés No es transferida a la caja del PC Y lo sacaremos en el siguiente stream cuando lo tenga entrenado Ahora bien, voy a ir a la puta caja O sea, a la puta caja Al centro Pokémon Porque necesito curar 100% Me ha puesto el Lucario hasta arriba el hijo de puta Vamos a ir con el buen Turbo Vamos a curarme Y creo que puedo seguir con el equipo que tengo actualmente Porque hasta el 44 tengo margen Y tengo un montón de Pokémon en la caja buenos Para hacer un equipo secundario por si alguno se pasa Así que de hecho vamos a grabar Y vamos a Vamos a volver a la zona de antes Voy a ir directamente en el Moodsdale Aunque sea más lento Vale, bajamos por aquí Se compensa con el Turbo, supongo Había una puta Pokémon que no he cogido Miniseta Bueno, no sé ni para lo que sirve Cogí un montón cuando me lo pasé normal Y nunca utilicé ninguna Vale, y volvemos a la ruta 12 En la que hemos capturado un putísimo Lucario Pásame unos cuantos Pokes a Milag Que va sobrado y yo voy superfalto, jajaja Pues ahora nos pasamos por Aquí hay un objeto fijo No Ahora nos pasamos por el PC Y te paso, yo que sé Tengo unas cuantas Y combate doble Se vienen legendarios Otra vez Yonacles Está ahí Yonacles Pues ya está El BG Gem No sé lo que es Un Pokémon normal Y un legendario Porque no puede faltar putos legendarios Encima cuerpo puro O sea que mi intimidación no sale Joder A ver, vamos a centrarnos en esta mierda Porque como no tenga un ataque tipo fuego Le puedo hacer tierra viva al Rey Ace Que creo que tierra es muy efectivo Contra hielo Si no me está traicionando la primera y segunda generación En la que sí que lo era Y al otro le puedo hacer No, de hecho le puedo hacer zumbido A ver, a ver Zumbido al BG Gem lo mato Si, es lo mejor que puedo hacer Pero primero se va a llevar un zumbido El BG Gem de mierda este Y con T Creo Lucha era muy efectivo Contra hielo O me lo estoy inventando Voy a sacar al John Ackles Y me curo de mierdas Vale, entonces No voy a sacar al John Ackles Y le voy a hacer un sable místico Y se va a ir al pozo en cero coma Y encima soy muy rápido Cojonudo No one shot Y sí, one shot Y no one shot Et cetera Como me hagan focus a uno solo Estoy jodido What the fuck Vale, lo aguanto Voy a tener que cambiar a Shurgon Ahora Patada de Ignea Joder, me están haciendo focus a Shurgon Con ataques muy efectivos O sea, guando Menos mal que les saco como 6 niveles con Shurgon Pero vamos Han ido a hacerle el puto focus a Mala Fe Con ataques muy efectivos Y todos A matar ahí al Shurgon, tío A ver Han hecho Un ataque de tipo No me acuerdo ni de los ataques que he visto Ha sido patada de Ignea Y el otro no lo he visto Ya ha llegado el más sexy de todos V al culo A ver, no quieren a Shurgon en el lock Ya murió una vez Y quieren matarlo otra vez De hecho, soy más rápido Yo creo que me sale mejor En vez de cambiar Atacar y matarlos Y a tomar por culo O sea, zumbido al BGM, ese o como se llame Y sable místico Al Regeist Y a tomar por culo Oh, mierda Estaba... No, no te ataques No te ataques No te ataques o mueres What the fuck Casi lo mato Casi mato a Shurgon Otra vez Casi Se me había olvidado La confusión, tío Casi comete un error de la hostia Vale, ahora Sable místico No falles No falles No falles Va, perfecto Solo un legendario En este combate doble Lo cual ya me ha respetado bastante A ver, a ver A ver, a ver Víctor Ya está Se te ha caído ¿El que se le ha caído? Tanta Sensualidad Y ahora sí Muchísimas gracias Middle Monster Putísimo crack el Middle Vale Vamos a continuar por aquí Porque tenemos la prueba dentro de nada Y como tengo al Shurgon El Shurgon se ha sacado suficiente el pito por hoy Así que vamos a dejarle descansar Vamos a sacar ¿A quién vamos a sacar? Vamos a sacar al Jonacles, tío Que siempre me está salvando del puto culo Así que vamos a ir con el bueno de Jonacles Y vamos a continuar por abajo Hemos capturado un putísimo Lucario en esta zona A ver Y como no me apetece volver Vamos a hacer todos los putos combates Hiper poción Buah, se me viene el puto madre Vamos a meter el puto turbo A ver, gilipollas Es que el Shurgon Mira, un Grimer No te va a costar mucho Un Grimer, ¿no? Grimer de la Lola Creo que era veneno siniestro O sea que si le meto Garraumbria Es Fantasma fuerte contra siniestro No me sé los putos tipos Vamos a probar Yo que sé Es un Grimer No creo que me mate No, no es muy efectivo ¿Es un Marra? Oh, oh, oh What the fuck Vale, sí Gracias También es verdad Espero Porque si no Me van a meter un critical Y me van a dar al piso Venga, hasta luego Grimer, que te follen Vale, el siguiente También es porque me viene bien la pasta Porque me he quedado sin pasta Para modelitos Y yo le tengo que cambiar de ropita A mi personaje No sé qué, de cola, dragón Igual No había visto a ese entrenador A ver, ¿qué me sacas tú? Vulvasur Casi me da la penita matarlo Te voy a matar con un poder Z Para sobrarme A ver, a ver, a ver Lo importante es Sigo vivo Sigues vivo Y eres jodidamente fuerte Tienes Ahora, ahora te saco Ya, ahora si estás a nivel 40 Por eso no te he sacado De hecho al 39 Y estás en la caja Descansando en el spa Con Jai y con War Pero eres jodidamente fuerte ahora Aprendiste a la de acero Por cierto Y es en plan Te los follas Pero, pero Mirándolos Aparte tienes intimidación O sea Tu Pokémon es de los mejores Que tengo Ahora mismo Saca a Hariyama Le puedo matar con No, espera Es muy efectivo contra mí Soy gilipollas Tengo que cambiar 100% Vamos a sacar a Crobat Si, estás en el spa Descansando con Jai Tierra viva Buah He hecho el cambio He hecho toda la puta Predic No era muy fácil predecirlo O sea, muy difícil Pero me hubiera Puto matado La tierra viva A ver Hariyama Lucha Y me voy a pasar con Vendetta También de nivel Que está al 40 Vale, eso es la primera vez que lo veo Casi me matas Big Tete Casi te mato ¿Eh? A que sí Me lo he hecho el puto cambio Porque eso era un Un por dos Y de un movimiento Muy potente Vale, Hariyama Al pozo Voy a subir al 41 Tengo de margen hasta el 44 O sea que al Vendetta Lo voy a tener que dejar en la caja A mí mismo Pero es que soy rapidísimo Lo voy a dejar en la caja para el siguiente Tengo que entrenar también A Tifu O a Kixola O a alguno de los Pokémon Buenos que he pillado ahora Ahora bien Por ahí creo que había algo Creo que por aquí a la izquierda Está el desierto En el que puedo capturar Y por abajo Está la prueba Así que Aunque el desierto No me lo abren Hasta que no De hecho en el Monte Rubor Puedo capturar otro Y en el desierto Me parece que otro Así que vamos a capturar Aquí Y hay un centro No recuerdo que era eso Vale, solo puedo capturar aquí Entonces Siguiente Pokémon Que puedo capturar es Yo me quedo en el PC Hasta que War muera Maractus Eh No, de hecho Te entrené bastante Estás a nivel 35 Y Ya me voy Aprendiste algún ataque muy fuerte Pero no recuerdo ahora mismo Cual, tío A ver, a ver, a ver Maractus Maractus era siniestro planta Creo No, porque What the fuck Soy una deshonra Para mi especie No jodas, loco A ver Vamos a hacerle Con hoja aguda No creo que lo mate, ¿no? Vale, vamos a hacerle Una hoja aguda Espero no matarle No debería Vale, le puedo hacer otro Brillo mágico Vale, a ver si aguanta Yo una clase que como Me ha dado un critical Vamos a cambiar al Crobat Sí, vamos a cambiar al Crobat con Spora Espero que la gente Aunque sea de tipo planta Ah, vale Que te vas Yo creía que estaba Que era algo de coña O algo Pues muchas gracias Por pasarte por el stream Loco Se agradece un montón Todo el apoyo Que haya estado animando Por aquí el chat Y nos vemos en la próxima Loco Así que nada Muchísimas gracias Por el follow Uy, por haberte pasado, tío Vale, vamos a hacerle La buena Spora Que no le afecta Porque es Vale, aún así Brillo mágico No me afecta Porque soy veneno Así que voy a empezar A tirarle Ultra Ball Se te va a dar por culo Vamos a meter el Turbo Uno, dos, tres Y se captura la primera Vale, ahora bien No sé que puto mote darle Así que voy a ir Creo que al Discord O al Twitter O algo Que ponerle en mote Sí ¿Quién hay aquí Que no esté con mote? A ver A planta no afecta Oh, eso Claro, eso yo no podía saberlo Tú sí que mola Vendete a Vic No, de hecho La que mola es Luna Con su canal de Twitch Que es Vende guapo Este de aquí Me están llamando por teléfono Pero le van a dar por culo Al de la propaganda de Justel Que le follen Con su canal de Twitch Así que Todos los que estáis nuevos Por aquí Dadle un buenísimo follow Tanto a War Que está por aquí Como a Luna A War Que me acaba de hacer El buen radito Muchísimas gracias Armado únicamente Con su fusil Comprender al invasor Nacio Que su único camino Si era la retirada Con sangre entra Con sangre entra El buen hosteito Guau Tres audios a la vez Tres audios a la vez El buen hosteito Del bueno de John Acles Muchísimas gracias Hola soy Vodafone ¿Te interesa la tarifa plana En la que te chupo el pito? Me interesa bastante En cuanto llegues a Madrid Sabéis Ahí voy con el coche A buscarte Y nos hacemos aquí El stream Bueno El stream de pito Bueno Tampoco igual Demasiado No sé que mierda Ponerle al Maratus Así que le voy a llamar A tomar por culo Que le follen No se me ocurre nada Así que tampoco creo que No sé si voy a utilizar El Maratus Creo que no era Demasiado buen Pokémon Vamos a enviarlo Se me ha olvidado Ver si tenía algún objeto No, no tenía ninguno Porque me lo hubiera puesto Vale Capturamos este Maratus Y el desierto Entonces estaba En algún otro lado Yo creía que estaba por aquí Pero bueno Que le follen A ver Mientras tenga subes Es bien Hijo puto X2 Pues debería haberse Lo puesto Oh Otro puto de combate Debería haberse lo puesto Pero no he caído Al final me he rayado Y digo Va que le follen Si tampoco creo que lo vaya a usar Tengo Tengo putos dioses En la caja de captura En este capítulo Un puto Lucario Que casi me mata Todo el equipo Mientras lo capturaba Patriar Eso Nunca lo he visto eso ¿Qué mierda es eso? Se han quedado sin imaginación Me cago en Dios Supongo que será Algún tipo normal O algún Una mierda O sea que Oh de hecho Ya he peleado contra él No recuerdo Le hago el poder Z Y a tomar por culo He cato un mepirica Control Z Para el Turbaso Ahí está A ver A ver Ardilla Cocainomana Tal cual Acuérdate del Os What What Yo capture eso What the fuck It's about Sending a message Everything Burnes Es que no sé Es que no sé qué decir Es que no sé qué decir Tío De hecho Me hacía mucha ilusión Ver Ver la La alerta que puse No la había visto nunca Todavía se me había olvidado Que la tenía De hecho Muchísimas gracias Luna Vamos a Vamos a poner su buen comando Y le vais a dar Todos los que estéis por aquí Si queréis apoyarme A mí también Ya sabéis que lo podéis hacer Apoyando a mis putos colegas Y uno de mis colegas Es Luna Así que ahí tenéis Para dejarle todos los putos folios Que tengáis gente Muchísimas gracias de nuevo Luna Por la donación Se aprecia un montón Es muy difícil O sea Apoyar económicamente A los canales Porque el dinero aquí No nos sobra ninguno O sea Te lo agradezco Muy Un montonazo O sea Apoyar con dinero Es muy jodido Tal y como está La cosa aquí en España Sobre todo que Creo que la mayoría De aquí no tenemos trabajo Estamos todos en paro O sea Se aprecia Un montonazo Se aprecia muchísimo Muchísimas gracias Luna Se te aprecia un montonazo Vale Ahora un Gengar Puedo quedarme con el Jonakles Y meterle El ataque siniestro Y le mando al pozo Aunque también puedo cambiar A Surgon Que tiene un psíquico Más que Surgon Lo tengo a mitad de vida ¿Qué debería hacer contra O puedo hacer ataques Tipo tierra Y matarlo directamente Guard ¿Por qué no mueres? Porque está en la caja Bien resguardado De muertes De muertes Que no queremos Que se produzcan Vamos a hacer un Cabezazo Zen Además le echo Toda la predica Al puto Gengar No tenía mega piedra Aparece Primer en el Mega Ultra Super Entes Legendario Lo que Primer Pokémon que no tiene Mega piedra Bueno primero no Pero No me apetece Luchar más Contra entrenadores Si es que Después de Bueno yo que sé Tío No me he esperado Para nada La alerta esa Y joder estoy ahora En En modo En un modo de mi Que nunca quiero que se vea Que es el modo No sé cómo decirlo Pero bueno Vamos a continuar Con el puto Loc A ver si se me pasa un poco Es un puto Skirtle Shiny Es un puto Blasto Shiny ahora mismo Acabas de matarte Vic ¿Cuat? ¿Por qué? En el canal En el canal De John Ackles Yo soy un buen Gengar Que lo ha capturado Y Buah Estoy relatísimo Oh un revivir Vamos a ver si puedo pescar Para capturar En esta zona Igual Si me sale alguno En las vallas A ver Ah vale Esto es una misión No se puede pescar O sea Podría volver aquí Cuando tenga surf O Capturar si me sale Un Pokémon en las vallas Porque aquí no hay hierba Así que Espero que me salga alguno Vale Nota mental Que se me va a olvidar Pero bueno Cuando tenga surf Volver aquí Para poder capturar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!